Hola, soy Martín Roca de Torres, embajador de 8-8 España y capitán del equipo del Teammate para estas World Series of Poker. Es mi primera vez aquí en Las Vegas y la primera vez que voy a jugar en Rio, en estos torneos tan grande y la verdad es que estoy un poco impresionado por lo grande que es todo, por todo el ambiente. Ahora que ya está llegando el Main Event están todos los pasillos llenos de gente y hay un muy, muy, muy buen ambiente de poker, la verdad. Me lo imaginaba bastante así lo que son Las Vegas y sí, claro, lo he visto en la tele, he visto también cómo son los pasillos, las salas súper grandes con muchos jugadores, pero me ha impresionado igualmente, me ha impresionado la cantidad de movimiento que hay de gente y de volumen de torneos. Está muy chulo. Bueno, hubiera tenido que venir solo para el Main y me hubiera ahorrado unos eurillos que me he dejado ahí atrás. Ya está el llorito, bórralo, ¿no? Sí, la verdad es que mi apellido da bastante de sí, no solo Roca, luego soy de Torres, que también es bastante la cosa rocosa y la verdad es que siempre he sido bastante neat, pero ya no, pero eso se queda, mis inicios eran más neat que Luz y eso se ha quedado ya por mucho que ahora tenga un juego más o menos, digamos, estándar y está claro. Pero sí, esa estructura me va bien, siempre tener margen siempre es bueno y más para un torneo de este calibre y de este volumen. Hombre, la verdad es que tiene buena pinta nuestro equipo porque Fernando está en racha, controla muchísimo el juego en vivo, tiene muchísima experiencia jugando torneos, además aquí se siente como en casa, ya ha ganado varias cosas y Javier lo veo muy motivado, muy preparado también y espero que podamos ganar la competición. Ganar este teamage pondría un orgullo y podernos cachondear un poco de los otros equipos, aparte lógicamente de asegurarnos tener este mismo viaje, esta misma experiencia pagada para el año siguiente, estaría muy bien. Personalmente, para mí este mine es una experiencia más que voy a sumar, no quiero ir con muchas expectativas de conseguir nada porque es póker, pero la verdad es que voy a tratar de estar súper concentrado desde el primer minuto, disfrutar todo lo que pueda de todas las situaciones, tratar de jugar mi mejor juego y obviamente espero ganarlo, para eso estamos siempre, pero me lo tomo más como una experiencia y más que nada probarme a mí mismo a ver si puedo jugar también mi mejor juego aquí, lo vamos a intentar. Gracias por ver el video.